Artículo. SCP-532 Clasificación del objeto. Queter procedimientos especiales de contención. Se deben seguir procedimientos de contención estándar, contra riesgo biológico, con todas las muestras de investigación de SCP-532. Estas muestras deben ser mantenidas a una temperatura constante de menos 8 grados. Todo personal que encuentre casos de SCP-532 fuera de la custodia de la Fundación debe evacuar todas las áreas al aire libre, en forma inmediata, y contactar al doctor. Descripción. SCP-532 es una bacteria patógena, mayormente similar en composición a Pseudomonas oriciabitans. SCP-532 muestra una tolerancia incrementada a las bajas temperaturas, mostrando tasas reproductivas máximas a menos 25 grados. El rango de tolerancia completo de SCP-532 es de aproximadamente menos 52 grados a quinto. En adición, SCP-532 muestra varios mecanismos para tolerar altas temperaturas. Varios flagelos pequeños recubren la membrana celular, permitiéndole a SCP-532 ser transportado, por corrientes de aire, a la estratosfera superior y a la mesósfera inferior. Debido a la falta de una fuente de energía, SCP-532 entrará en estado de hibernación, mientras permanece en la atmósfera, por una cantidad de tiempo indefinida. SCP-532 dejará su letargo una vez que detecte corrientes de aire tibio provenientes de la tropósfera. SCP-532 retraerá, entonces, varios de sus flagelos y descenderá en la misma. El calor provisto por la tropósfera generalmente causa que varios ejemplares de SCP-532 se conviertan en una masa, visualmente similar a un copo de nieve. Si el calor suministrado por la tropósfera está por encima de los cero grados, SCP-532 típicamente morirá antes de alcanzar la superficie de la Tierra. Aquellos ejemplares de SCP-532 que alcancen cualquier material inorgánico, o un organismo no exotérmico, desplegarán sus flagelos y serán transportados por corrientes de aire de regreso a la estratosfera superior. SCP-532 está cubierto por un químico que reacciona con los lípidos de las membranas celulares de un organismo exotérmico, para crear una reacción endotérmica. Esto simultáneamente mata el tejido cercano, y le provee a SCP-532 de una temperatura adecuada para reproducirse. Las víctimas humanas de SCP-532 describen este proceso de una manera similar al frío que se siente cuando un copo de nieve entra en contacto con la piel. SCP-532 muestra una tendencia a romper e ingerir la dermis, y no entrará al cuerpo hasta que la dermis circundante haya sido cubierta. SCP-532 ingresará entonces al torrente sanguíneo, causando daños masivos al sistema circulatorio, debido al congelamiento y a la consiguiente cristalización de moléculas de agua. Típicamente la víctima morirá desangrada. Siguiendo a la muerte de un huésped víctima, SCP-532 migrará de regreso a la estratosfera superior. SCP-532 muestra un 98% de tasa de mortalidad si se deja sin tratar, y un 100% si SCP-532 es atrapado por la lengua. El tratamiento de las víctimas de SCP-532 deberá ser conducido a través de la exposición a agua calentada a 20 grados o más. Sin embargo, esto resultará en un daño tisular masivo en las áreas afectadas. Los casos extremos de infección de SCP-532 podrían requerir la amputación de los miembros afectados. ¡Gracias! ¡Gracias!